En cuanto a obra, la gente puede decir, otra vez van a arreglar la semipeatonal. ¿Qué pasó? ¿Estuvo mal hecha? ¿Es un parche nuevo? No, es un parche nuevo. ¿Cuál va a ser esa obra? La obra va a ser importante y va a ser para muchos años. Si se hizo bien, si se hizo macho, no se hizo bien, o sea, para juzgarlo, claramente sí que tuvo sus problemas de mantenimiento, sí, porque cada tanto hay que estar cerrándola para hacer mantenimiento de su rodamiento. Esa es una verdad que yo no lo puedo ocultar. Yo quiero mirarlo adelante, lo que yo estoy seguro que estamos planteando nosotros ahora, sí que es un arreglo definitivo. Yo creo que lo que hay que atendernos, por lo menos lo que es la parte estructural, no se va a tocar por 15 o 20 años, 15 o 20 años. Entonces, después, por supuesto, el avance, digamos, tecnológico de la eliminación, de la cartelería, de cómo se tiene que ayornar los comercios y demás, eso seguramente va a ir evolucionando cada dos o tres años con cambios no significativos, pero que van a ir acompañando lo que es el propio crecimiento y de lo que marca las necesidades de la parte comercial, pero lo que es estructuralmente como un semi-peatonal, yo creo que va a quedar laudado.